¡Evo, Evo, cabrón! ¡Los un hijos de puta, las putas madres que se caen! ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo! ¡A la fuerza! ¡A la fuerza! ¡A la fuerza! ¡Evo, libera! ¡El pueblo está imputado! ¡Evo, libera! ¡El pueblo está imputado! ¡Evo, cabrón! ¡Libera a Maricón! ¡Evo, cabrón! ¡Y respeta el carajo! ¡Y el voto se respeta el carajo! ¡Y el voto se respeta el carajo! ¡Los un hijos de puta, las putas madres que se marejó! ¡Evo, Evo, cabrón! ¡Los un hijos de puta, las putas madres que se marejó! ¡Evo, cabrón! ¡Los un hijos de puta, las putas madres que se marejó! Gracias por ver el video.